Los sentimientos son de temor en primera instancia porque es un escenario totalmente desconocido, una situación sabemos delicada para la bebé, para mí quizás también, y principalmente es el temor. Pero estamos confiados por esa frase que te digo que Él es el doctor de doctores, o sea, Dios es el doctor de doctores y yo me pongo en manos de Él, entonces ya ahí estamos más tranquilos. Y eso no se ve en otras clínicas, solo creo que se ve acá. Y tenerla hoy en mis brazos, conmigo, ya prácticamente libre, sin tantos cablecitos en el cuerpo, y sentir su corazón y su energía, porque es una niña muy fuerte, muy valiente, es maravilloso y es increíble.